Es un año que nos ha marcado duro porque empezamos el año con tres violaciones, ¿verdad? De niña, una violación de una niña, una violación de una mujer mayor y una violación de una joven de 30 años. Esto hizo que saliera lo más cruel del periodismo, ¿no? El amarillismo ese de revelar sin ningún tapujo, de una forma muy pornográfica, lo que había pasado en ese lugar, intentando siempre revictimizar a la mujer y ponernos en un rol en el que nosotros no estamos. Entonces me parece que la justicia tomó cartas en el asunto porque es totalmente... O sea, sería ilógico que no lo hiciera porque la verdad que estaba... Es un delito muy grave lo que cometió ese periodista. Y bueno, nos parece que ese es el accionar que tiene que tener en todas las situaciones. Han habido muchísimas de estas situaciones, eso hay que aclararlo también. Y nunca se había visto, por lo menos yo no había visto, una cosa tan rápida, un juez de oficio, alguien que saliera tan rápido a parar todo esto. Porque además era un proceso que estaba avanzado, era un proceso que estaba en el ámbito de lo penal. Y que todo eso trancaba eso mismo. Entonces creo que la justicia hizo muy bien en poder parar todo esto antes de tiempo, antes de terminar todo como terminaron imputados, lógicamente, porque es violación. Porque si vos no das consentimiento, es violación. Si vos te vas con una persona y después no querés tener relaciones con esa persona, aunque te fuiste y tenés obligado, es violación. Entonces hay un montón de cuestiones que para una, realmente, porque le pasa por el cuerpo, es bastante claro, pero se ve que para otras personas no. Entonces, bueno, tener claro que es un delito, que no se puede entrometer en una cuestión que está en la órbita judicial, solamente para tener más prensa, para tener más oyentes en la radio. Entonces me parece que esa es una forma que está buena, que fue rápido. Y que bueno, que siga así, porque hay muchísimos casos en los que la justicia, la verdad, hace agua. Y la verdad no ha investigado, y la verdad no ha seguido el debido proceso, porque muchas veces se complica el tema de si podés pagar o no un abogado defensor. Y eso, las mujeres pobres no tienen la posibilidad de pagar un buen abogado defensor. Y muchas veces quedan en el camino un montón de cuestiones de la vida de una. Y quedan arriba de la mesa un montón de cuestiones de la vida de una, que bueno, en este caso, la verdad, es lamentable. Y bueno, por eso nos parece que más allá de que empezó mal el año, pero como empiezan mal todos estos años, porque siempre empezamos con femicidios, empezamos con muertes a mujeres por el simple hecho de ser mujer. Entonces como que fue algo positivo ver que la justicia actuó rápido.